Un cordial saludo para todos los que me visitan. Soy Gilberto León, autor de los sistemas ConstrucSoft, y deseo brindarles el sistema ConstrucSoft gratis para que puedan presupuestar todo tipo de obras. Este sistema lo pueden descargar directamente desde nuestra página ConstrucSoft.com El sistema es muy fácil de manejar ya que no requiere capacitación alguna, y por el simple hecho de operar el sistema, el usuario se familiariza rápidamente con él. Vamos a ver una obra ya presupuestada. Ingresamos a esta obra, al metrado de la obra, y tenemos las secciones de la obra. Vamos a ingresar a la sección Estructuras con el doble clic del mouse, y tenemos las fases de la sección de Estructuras. Vamos a ingresar a Concreto Armado, y tenemos los análisis o partidas de la fase de Concreto Armado. Ingresando a encofrado y ese encofrado de viga de simulación, tenemos el análisis. En esta ventana, como en todas las ventanas, tenemos los botones en la parte inferior, que son las acciones permitidas para esta pantalla. Tenemos acá iconos de acceso directo para búsqueda de materiales, por ejemplo, digitamos codo, y podemos ubicar con el mouse el codo deseado. Salimos. Igualmente, podemos ubicar una mano de obra, un determinado equipo, por ejemplo, tractor, y ubicamos un tractor de oruga de 50, 510 HP. Con el doble clic del mouse lo pasamos al análisis. Un tractor a un precio de 58 por 59, y tenemos el tractor. Como este tractor no es de este análisis, lo anulamos y tenemos el análisis original. Podemos modificar en este análisis también el avance de la cuadrilla, que no sean 10 metros cuadrados por día, que sean 7 metros cuadrados por día. Automáticamente se modifica el precio como las cantidades. También podemos modificar el rendimiento que son las horas hombre por metro cuadrado. Digamos que son 2 horas hombre por metro cuadrado. Se modifica también el precio como las cantidades. Dejémoslo como estado original en 10 metros cuadrados por día. Si nosotros requerimos un recurso nuevo que no figure, por ejemplo un material que no figure en nuestra lista de materiales, podemos directamente adicionarlo con el botón nuevo. Si ingresamos por ejemplo a conductor tipo tv doble, conductor sólido, es un material, y aquí podemos crear un nuevo material. Al crear el nuevo material, con el doble clic del mouse, pasaría este recurso también al análisis. Para salir de todas estas pantallas, la forma de salir es con la tecla escape. Con la tecla escape, uno va saliendo de todas las pantallas hasta la parte inicial. Vamos a ver los análisis de la obra. Esta es la relación de todos los análisis con su análisis que existe en la obra. Análisis del primer nivel y análisis del segundo nivel y un análisis del tercer nivel. Por ejemplo, hay partidas que tienen, vamos a ver, transporte. Esta partida de transporte, tenemos el transporte calculado acá. El rendimiento del transporte, es el avance de la cualidad. Este rendimiento pasa automáticamente a la base de la cuadrilla. También tenemos un icono de cuadrilla, el cual permite ubicar una determinada cuadrilla, por ejemplo zapatos, concreto zapatos, y pasar esta cuadrilla directamente al análisis. Esto se hace cuando se están generando nuevos análisis. Bueno, estas son las bondades del sistema Construzop, en el manejo de los análisis de precios unitarios. Le reiteramos que Construzop gratis, lo puede descargar directamente desde nuestra página Construzop.com, conjuntamente con el manual del sistema. Espero que este sistema sea útil para su empresa. me despido y será hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.